No, no, no jugamos, ya recién nos comunicaron que se ha desconfirmado que no podemos estar. ¿Y qué te deja todo ello? Porque situación similar se vivió la semana pasada. Ah, bronca, bronca, que teníamos mucha gana los dos de jugar, creo que Carlos también. Y bueno, nada más, creo que ya como le dijo un colega tuyo, no hay que revolver más esto. Y pensar en mañana y los chicos que entren creo que van a dar lo mejor y ojalá nos quedemos con los tres puntos. ¿Les han dado alguna explicación de cuándo se puede solucionar este tema, Horacio? Porque vivir con una incertidumbre así, pues definitivamente no es la ideal. No, creo que hay muchas versiones, pero bueno, que un mes, que dos meses, que la semana que viene. Vamos a esperar y el martes tenemos que entrenar de vuelta a ver qué nos dicen y ojalá se resuelva pronto. ¿Algún directivo les comunicó algo? No, 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 nada de nada. Ahora, el partido de mañana, ¿cómo tú lo avizoras? ¿Cómo ves al grupo? ¿Seguro que llegan disminuidos en la presencia de sus refuerzos universitarios? Bueno, creo que estamos muy bien, creo que vamos a salir a buscar el partido y ojalá se pueda dar lo que esperamos, que es ganar el partido y traernos los tres puntos.